Hola, buenos días, ¿cómo están? Este es mi último día en Hong Kong. Desde aquí les digo hasta pronto y realmente no estoy muy bien de ánimo que digamos, aunque quiero quedarme. Y algo interesante les voy a comentar, el dragón es un animal realmente mitológico, no existe. Y es una suma de varios animales, el cuerpo sería la serpiente, la cara es una mezcla, la nariz es de perro, después las patas serían el águila y así, si seguimos contando, no tengo muy bien el conocimiento de eso, pero eso es lo que es el dragón, es un animal. La suma de varios animales, ¿ok? Hasta pronto.